El gobierno mexicano estableció un acuerdo con Suiza para proteger los intereses de México en Ecuador. Esto ocurre tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador en abril pasado. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, anunció que Suiza asumirá la protección, representación y ejecución de las funciones diplomáticas y consulares de México en territorio ecuatoriano. Durante su visita a Suiza para la Cumbre para la Paz Global, Bárcena firmó un acuerdo con su homólogo suizo, Ignacio Casis, comprometiéndose a salvaguardar los intereses mexicanos en Ecuador. Esta decisión se tomó después de que la policía ecuatoriana irrumpiera violentamente en la embajada mexicana en Quito, lo que resultó en el cierre de los servicios consulares y la embajada de México en Ecuador. En mayo, Bárcena había indicado que México buscaba un tercer país para proteger los bienes y el mobiliario mexicanos en Ecuador, así como para los diplomáticos mexicanos que habían regresado a su país. México ha presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador, el principal órgano judicial de la ONU, y ha declarado que no iniciará ni mantendrá conversaciones con Ecuador hasta que se resuelva el caso de la CIJ.